Estaba bailando porque estaba Diego, ahora ya se ha ido a la habitación con Julia, con música de los Beatles y bueno, me ha animado. Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de este canal. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy os quiero hablar de la diferencia de edad en las relaciones. Quedaos hasta el final del vídeo porque al final voy a contar una historia de amor muy bonita de la que fui testigo y no quiero que os la perdáis. Hace unos días, una semana, dos semanas, no sé, era domingo y entré en Instagram y acababa de publicarse, bueno, había dos publicaciones, por una parte una de Laura Escanes y otra de Risto Mejigue, bueno, de Risto Mejide, estaban anunciando su ruptura. Desde entonces no sé cuántos vídeos se han hecho de ellos, no sé cuántas cosas han dicho, yo no voy a entrar en su relación, a mí me da igual, los motivos por los que se hayan separado. Son personas públicas, para los que no seáis de España son dos personas muy conocidas en las redes sociales, en televisión, etcétera. Y la verdad es que su ruptura nos ha dejado a todos pues en shock. ¿Por qué? Pues porque en las redes se veía una relación idílica, era una relación de amor, ellos mostraban pues eso, una relación bonita, con viajes, romántica. Y la verdad es que a mí pues me habían convencido, sí, sí. Cuando leí el texto de Risto Mejide, la verdad es que, uff, sentí un dolor, sentí un dolor porque conecté con el mío, con mi dolor, con el dolor de mi ruptura. Y porque puedo entender perfectamente cuánto se sufre cuando tienes una ruptura amorosa, cuando tú quieres a una persona y se rompe. Entonces, ¡guau! Me llegó, me llegó súper profundo. Y bueno, pues después he seguido algunos vídeos, he seguido un poco la historia, pero no voy a entrar ahí. Si queréis saber más, pues podéis entrar en internet, que hay muchos vídeos y no sé si es verdad todo lo que dicen. Yo lo que quiero es profundizar sobre la diferencia de edad, porque esta pareja tenía una diferencia de edad muy grande cuando se casaron y cuando se conocieron. Ella tenía 19 años y él tenía 40, si no me equivoco. Estamos hablando de 21 años. Era una diferencia muy grande de edad. Cuando se casaron, fue una boda muy bonita, fue una boda, pues, está ahí en algún vídeo, en las redes. Y la verdad es que yo os digo lo que pensé. Estos fueron mis pensamientos. Ay, Risto, que esto no va a durar para siempre. Te va a tocar sufrir. Eso es lo que yo pensé. ¿Por qué pensé eso? No es que no crea que pueda ser posible el amor duradero. El amor duradero, no el enamoramiento. El amor duradero en una relación con tal diferencia de edad. Yo creo que es posible, ¿vale? Y os voy a contar una historia de amor en la que sí que fue posible. Pero en general, pues, es muy difícil. Es muy difícil. Mi experiencia de tantos años de... Digo yo de tantos años. Bueno, mi experiencia de los años que tengo, vaya. De la gente que he conocido, de lo que he oído. Es que siempre que he visto una relación con mucha diferencia de edad, el 99% de las veces he visto que había una de las personas, la que menos edad tenía, que era vulnerable. He visto casos que había interés. Interés por dinero. Bueno, pues, la persona joven que se casa o tiene una relación con una persona con mucha diferencia de edad por algún tema de dinero, de interés. Vale. Dejando eso aparte, dejando el tema interés y yendo a lo que son relaciones de amor, relaciones en las que uno se enamora. Y te enamoras de esa persona que tiene 20 años más que tú. Claro que sí. Y en ese momento que estás enamorado, piensas que va a ser eterno. Y en ese momento es eterno. Porque tú lo estás sintiendo. Pero el tiempo pasa. El tiempo pasa y cuando tú tienes una relación con 19 años, es imposible. Bueno, no, no voy a decir imposible. Pero es muy, muy, muy difícil que eso sea duradero. ¿Por qué? Porque a los 19 años tú todavía no tienes madurez. Tú vas cambiando. Todos vamos cambiando. Pero no se cambia. De igual manera cuando tenemos 30 años, que cuando tenemos 40, que cuando tenemos 50, que cuando tenemos 19. Pero si es que a los 19 años todavía casi no sabes lo que quieres en la vida. Si es que estás empezando, no vas a ser la misma persona a los 19 años que a los 25, que a los 30. Y es muy normal que cuando tú cumplas años, según tú vas cambiando, digas, pero no, ¿qué hago yo con esta persona? ¿Qué hago yo con esta persona que tiene 20 años más que yo? En fin, es muy difícil. Es muy difícil que un tipo de relación así salga adelante. Con esto no quiero decir, los que tengáis una relación de mucha diferencia de edad, que no puedas salir adelante, porque sí que puede. Hay algunos casos en que sí, pero es la minoría. Lo más normal es que aparezca una persona mayor. Tú, si eres joven, pues te dejes... No sé, yo creo que te dejas enamorar. Esa persona viene además con una experiencia, con cosas que en ese momento quizás tú no tienes y deseas y admiras y te viene pues con ese amor, en fin, que surge el amor, que surge el enamoramiento, pero que eso dure a través del tiempo muy difícil. Laura Escanes y Risto Mejide tenían una diferencia abismal de edad. Y en el momento que yo vi que se casaban, pensé, ay, ay, estos no van a durar mucho tiempo. Pero oye, como que me habían convencido. Es que han sido siete años que han sacado muchos momentos felices en las redes. Veías ese amor y decías, ah, qué gusto, ¿no? Se ha acabado. Bueno, pues les deseo lo mejor para los dos. No siempre, como os digo, dura una relación así. Pero aunque no hubiera habido diferencia de edad, podría haber terminado igual. Sí que os quiero compartir una historia de amor con una diferencia de edad muy grande que yo viví. De la que yo fui testigo, no la viví en primera persona, pero no la puedo olvidar. Cuando yo estaba en Inglaterra, con 19 años, yo tuve un novio. Mi primer novio tenía seis años más que yo. Pues mira, esta relación, ahora que sale el tema, pasó algo parecido. Yo no seguí porque yo estaba cambiando, estaba en pleno cambio, con 19 años. Y él ya con 26, aunque no es mucha diferencia de edad, pero ya tenía otra vida diferente a la mía. Ya estaba trabajando, ya era muy distinto todo. Y cortamos. Pero bueno, os voy a contar una experiencia que tuve con él. Era galés, era de Gales. Y un día me dijo, oye, tenemos que ir a ver a mis abuelos porque estábamos en Inglaterra. Te quiero presentar a mis abuelos, es una historia muy bonita la que tienen y tal. Y entonces, bueno, pues fuimos a ver a los abuelos. Estamos hablando de los 80. A las personas mayores no las veías darse un beso. Entonces, os voy a contar lo que me ocurrió. La mujer no era abuela, aunque él la llamaba abuela. Era una segunda relación de su abuelo. En fin, llegamos allí a la casa, estamos allí. Y yo no sé qué fui a hacer a la cocina. Pues no sé, a lo mejor a beber un vaso de agua, ya no lo recuerdo. Pero recuerdo la imagen. Llegué a la cocina y les vi dándose un beso. Pero no un beso de muah, un beso. Como yo decía en esa época, un beso de las películas. Porque claro, ahora es más normal, pero antes no lo era. Estaban ahí en la cocina dándose besitos, dándose besos. Y yo pensé, ¿eh, what? ¿Pero qué es esto? Eh, que son muy mayores. Y se están dando besos aquí como si fueran una parejita joven. A mí me chocó. A mis 19 años, pues eso me chocó. Os voy a contar la historia de esta pareja. Porque me pareció sorprendente, de verdad. Es de libro, de libro, esta historia. O sea, cuando el abuelo tenía 19 años, pues paseaba y cuidaba a una niña que era la hija de unos vecinos. Entonces la paseaba con el carrito. Tenía la niña, pues eso, meses o un año. Y él tenía 19, 20 años. No recuerdo exactamente las edades, pero sé que eran como 19, 20 años de diferencia. Bueno, pues la cuidó de pequeña. Pasó el tiempo. Él se casó. Se casó con la abuela, claro, del que era mi novio entonces. Se casaron, tuvieron hijos y la abuela de mi novio murió. Murió cuando él, pues, tenía sesenta y tantos años o setenta, cerca de los setenta. ¿Sabéis qué? Se reencontró con esa niña pequeña. Se reencontró con ella. Ella tenía 50 y tantos años y no tenía ninguna relación. Estaba soltera. No se había casado y estaba sola. Y se encontró con este hombre que le había estado paseando en el carrito cuando era pequeña. Entonces, él con sesenta y tantos o setenta y ella con cincuenta y pocos, o sea, cincuenta por ahí, empezaron a salir. Pero a salir una historia de amor, bueno, pasión, proyectos, casa juntos, vivir juntos, vivir viajes. Bueno, 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 increíble. Cuando yo le conocí, él tenía ochenta y tantos años. Claro, ella era mucho más joven. Y, bueno, pues luego después, pues él murió. Ella se quedó viuda. Lo último que recuerdo, pero esto hace muchos años, ya, pues, supongo que ya no estará aquí en este mundo porque hace ya muchos años. Ella estaba escribiendo las memorias. Porque para ella los años que había vivido con él, que habían sido, no sé si fueron 15 años o algo así, fueron los mejores de su vida. Fue una historia súper romántica, súper bonita. Y como os digo, eran mayores y te los encontrabas en cualquier sitio, dándose besos, dándose cariño. A mí me pareció increíble. Sobre todo porque en aquella época a las personas mayores nunca se les veía darse un beso. Parecía que, bueno, que solamente los jóvenes. Bueno, es que todavía yo creo que es un poquito así. Oye, parece que es que como mucho que vayan cogidos de la mano. A mí me encanta. A mí me encanta cuando veo gente mayor, me refiero a 80 años. Y les veo que van con sus parejas o que tienen una relación, están enamorados. A mí me parece. Vamos, de 10. Y, bueno, os quería compartir esa historia que la tengo en el recuerdo, que no se me olvida. Fijaos si hace años. Me pareció tan bonita. Y por eso sí creo que la diferencia de edad no es un problema. Puede haber amor. Y pueda haber amor duradero. Y no hablo del enamoramiento del principio, aunque haya diferencia de edad. Pero depende, depende de la situación. Y yo creo que lo más importante es que cuando tengamos una relación estemos maduros. Si hay diferencia de edad, pues hay diferencia de edad, pero la hagamos desde la madurez. Una persona como es Laura Scanes, con 19 años, era imposible, aunque ella creyera y ella se sintiera madura, y claro que sí, tú te sientes madura a esa edad. Y te sientes madura con 25 años. Pero según van pasando los años y vas aprendiendo, te das cuenta que dices, madre mía, pero mira que era inmadura, ¿no? Para eso, pues hay que ir pasando experiencias, hay que ir viviendo. También ella ha tenido una hija y la maternidad te hace cambiar muchas cosas dentro de ti. Te hace ser consciente de muchas cosas y encontrarte con cosas tuyas que no conocías. Porque hasta que no ocurre eso, la maternidad, que es lo más... Que eso es un cambio... Uf, a mí me cambió la vida. Y todo esto quería compartir con vosotros. No quería opinar sobre la ruptura de Laura Scanes y Risto Mejide, porque haya ellos que hagan con su vida lo que quieran. Pero sí que me dio por pensar sobre la diferencia de edad y también sobre la mía, la diferencia de edad que yo he tenido con el padre de mis hijos. Y encontraste la historia esa de amor que recuerdo tan bonita con esa diferencia de edad. A veces también estas personas con esa diferencia de edad vienen con todo su poderío y entonces se encuentran ahí vulnerable y tú dices, vale, sí, sí, sí. Y luego cuando empiezas a salir de tu dolor, de tu vulnerabilidad, dices, a ver, para el carro. Que esto no, que no es para mí. Me bajo. Y bueno, pues así me pasó a mí. Y supongo que así le ha pasado a otras personas en la misma situación. Si alguno de vosotros tiene una diferencia de edad muy grande con su relación, mi consejo desde la humildad, desde mi experiencia, es que se lo tome con tranquilidad. Que no tome decisiones rápidamente. Tranquilamente. Disfruta, disfruta de esa persona que has conocido, que sea mayor que tú, pero no te precipites, no te precipites a, no sé, pues a tomar decisiones como puede ser comprar una casa, como puede ser irte a vivir con esa persona. Bueno, si te quieres ir a vivir, vale, pero hijos, eso ya es para toda la vida. Ahora con lo que sé, pues no cambiaría nada porque tengo a mis hijos, pero si tuviera que dar un consejo a alguien, le diría despacito. Despacito, si hay una gran diferencia de edad porque hay que estar muy, muy seguros. No te puedes llevar por el enamoramiento. Ya sé que esto es hablar por hablar porque al final cada uno tiene que vivir su experiencia. Entonces, bueno, os deseo a todos lo mejor en vuestras relaciones. Me queda muy poco, me queda muy poco para irme. Este va a ser uno de los últimos vídeos, no sé si el último, que grabe en esta casa. Y muy pronto, muy pronto, me vais a ver en otro lugar, en otra casa y viviendo otra vida. Os quiero mucho, muchísimas gracias por... Como no veo, unas veces miro para acá y otras veces para allá. Me faltan las gafas. Muchísimas gracias por todo. Gracias por estar aquí una vez más. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto.